¿Qué es la prueba suficiente? 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 ¿Cómo está el prueba suficiente? que durante el proceso de denuncia, pues, no solamente en la información, sino que en compartir. Pues, en el proceso de denuncia, hay medidas de seguridad, pues, un documento importante que solicitar, ya sea para juzgado de familia o para juzgado de paz, que va a haber un documento específicamente que tiene que alejar, o reagresor, y mantener distancia. Entonces, en el documento, pues, van a ejercer más violencia, porque en algún momento, pues, de repente, en el proceso de denuncia, de repente, en el proceso de denuncia, y al mismo tiempo, el juzgado de paz, no... y un copia de distancia que cometer más violencia y shock. Lo mismo que el documento de Juzgado de Paz han compartido con la policía porque en algún momento si el agresor no van a continuar, no van a ejercer violencia y shock, no van a reportar la policía que van a actuar y que van a arrestar porque es un delito de desobediencia 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 entonces al mismo tiempo las medidas de seguridad tienen un tiempo de seis meses porque entonces van a tomar un cambio de repente el proceso de denuncia de repente y entonces van a pendurar un documento pero si 6 meses van a continuar como van a solicitar nuevamente un cheque de medida de seguridad sin aplicar un cheque de seis meses lo mismo con un cheque de derecho que como solicitar que quiera atención médica con casos que no van a presentar denuncia pero con heridas y que son graves o que son violadas sexualmente entonces van a solicitar atención médica en caso de que en caso van a tener que van a tener el centro de salud y si van a tener el juzgado de paz no van a referir la vaina si se van a tener más para el lugar es que van a tener un informe sin agresiones por el pericor y condiciones entonces maripas importante que van a acudir y solicitar atención médica porque como prueba porque van a reportar un informe para juzgado de paz o el caso de el pues que también que hay casos sin violencia contra la mujer pues más una clase de violencia psicológica y el servicio de estabilizar emocionalmente lamentablemente el servicio de pero el juzgado de paz va a referir para el ministerio público que proporcionar un servicio de y pues como que va a brindar un informe y el juzgado de paz o no referir como prueba el proceso lo mismo que tuvo un derecho al albergue porque en caso de que el agresor va a cometer violencia física pues en peligro entonces 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 que nos brindar un servicio de albergue pero lamentablemente el servicio de paz va a referir al ministerio público y las instituciones van a referir con albergues que nos van a proporcionar seguridad en el proceso y lo mismo por último algo importante que tal vez vamos a dar cuenta y que importante que solicitar un intérprete porque que los casos no van a estudiar en el idioma pacalano en español entonces la gente es un intérprete porque la comunicación mandata nos van a trasladar información a el caso no 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 denuncia entonces al mismo tiempo durante el proceso de denuncia pues derechos que al mismo tiempo pues de repente la gente manda y la gente pues la gente va a tener el proceso de denuncia entonces lo mismo como la gente la institución que se cuenta y bueno es un proceso de denuncia pero si no no se no se 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 no se descartar y entonces van proporcionar un derecho de menaje de casa que por ejemplo es van sufrir de violencia es van a presentar denuncia pero van acudir a familia Entonces, el derecho tiene que solicitar para el juzgado de paz. Entonces, el derecho tiene que solicitar para el juzgado de paz, ya sea de la cama, de los trastos, de los roperos. Entonces, el derecho tiene que solicitar para el juzgado de paz. Lo mismo, el derecho tiene que solicitar para el juzgado de paz, pero en caso de que el juzgado de paz, entonces, la seguridad tiene que solicitar para el juzgado de paz. Entonces, lo mismo, el derecho tiene que solicitar para el juzgado de paz, de paz, de paz, de paz, de paz. Bueno, más preguntado, una persona importante en el que tiene la dependencia económica. entonces bueno también un proceso de denuncia pero entonces normalmente le preguntan y pues siempre un proceso de pensión alimenticia un proceso aparte un proceso de denuncia un proceso de denuncia un proceso penal entonces un proceso de pensión alimenticia un proceso de la iniciativa de los derechos de la mujer aquí en la orxía pechica de la oxía de la maestra Gracias.